Ahora resolveremos Del proyecto 1 La pregunta número 4 Pregunta 4 Crea un hipervínculo en el botón ir a ventas Situado en la hoja listado de clientes Que le lleve a la celda A9 de la hoja ventas Muy bien Entonces lo que quiere en este caso Es que sobre una forma Porque es un objeto Le asignemos un hipervínculo Y que nos dirija a una ubicación dentro del libro Eso es lo que menciona Entonces vamos a dar una solución Y aprender cómo colocar un hipervínculo A los objetos que se pueden insertar dentro de la hoja de cálculo Ya, lo primero que vamos a hacer Es eliminar la forma Hacemos un clic Luego vamos a irnos a inicio Vamos a hacer clic Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar La forma Ir a ventas Luego Para asignar un hipervínculo Hacemos clic en la pestaña Insertar Vamos a encontrar un grupo llamado vínculos Ya que indica Insertar vínculo Hacemos un clic Ok Luego nos menciona Que lo coloquemos en la celda A9 De la hoja ventas Entonces hablamos Que es parte del Del proyecto En este caso del libro Es una hoja interna Entonces acá En lugar de este documento Indicamos esta opción Luego indicamos La hoja Que queremos que se seleccione Y luego la ubicación En que celda En este caso En la celda A9 Muy bien Aceptamos Y de esta forma Hemos dado solución Muy bien A la pregunta número 4 Ahora si tú quieres ver Si esto funciona De eso sería Correcto Le dirás Responder la pregunta Pero si quieres comprobar Hacemos un clic Y nos lleva a su ubicación A la celda A9 De la hoja ventas Hemos dado solución A la pregunta número 4 No No